Hola que tal, somos los Amigazos de la Banda Aventurera Queremos invitarlos de parte del Amigazo Mario Pañagua Mejor conocido como el Amigazo el Guayabo Y arriba San Miguel, compa Este 8 de Enero A la inauguración de esta huerta Está aquí a las orillas de Rancho San Miguel, Juan Guelviejo Todos los pueblos vecinos están invitados de parte del Amigazo Estará la Banda Aventurera amenizando el evento Comida para todos los asistentes La misa será en punto de las 3 de la tarde Al terminar la comida de parte del Amigazo Y con ustedes la Banda Aventurera Y como dice el Amigazo, el Guayabo ¡Arriba San Miguel, Juan Guelviejo, compa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!